¡Suscríbete al canal! En el fondo de un cajón te propongo hacer lo mismo con la bruja, discriminación, déjanos entrar, siento tanto como tú, tengo sueños por cumplir, déjanos entrar como este hilo de vos. Yo también me enamoro de la chica de la peli como tú, yo también tengo miedo a las espinas como tú. Soy un corredor de fondo esquivando las barreras que me pones, pero solamente yo conozco mis limitaciones. Y a pesar de que casi siempre estoy riendo, no tengo ocho años, no quiero ir al top, quiero que te pares a escuchar y me comes en serio sin olvidar mi sentido del humor. Déjanos entrar, siento tanto como tú, déjanos entrar como este hilo de vos. Yo también me enamoro de la chica de la peli como tú, yo también tengo miedo a las espinas como tú. Todo será más fácil cuando entiendas que hay cosas que yo no entiendo. Que si me enseñas también aprendo, cuando cambiamos el fin al final del cuento, cuando mi brisa y mis arenas no te dañen los ojos, cuando queráis abrir los cerrojos. Y al gris de tu paciencia se le antojen mis colores, cuando entiendas que hay cosas que yo no entiendo, que si me enseñas también aprendo, cuando cambiamos el fin al final del cuento, cuando mi brisa y mis arenas no te dañen los ojos, cuando queráis abrir los cerrojos. Y al gris de tu paciencia se le antojen mis colores. Has pasado tanto tiempo fijándote en mi discapacidad que se te pasó por alto completamente mi capacidad. Y he dejado tus prejuicios olvidados en el fondo de un cajón. Te propongo hacer lo mismo con la bruja discriminación. Déjanos entrar siendo tanto como tú. Tengo sueños por cumplir. Déjanos entrar como este hilo de voz. Yo también me enamoro de la chica de la peli como tú. Yo también tengo miedo a las espinas como tú. Soy un corredor de fondo esquivando las barreras que me pones, pero solamente yo conozco mis limitaciones. Y a pesar de que casi siempre estoy riendo, no tengo ocho años, no quiero ir alto. Quiero que te pares a escucharme y me tomes en serio sin olvidar mi sentido del humor. Déjanos entrar siendo tanto como tú. Déjanos entrar como este hilo de voz. Yo también me enamoro de la chica de la peli como tú. Yo también tengo miedo a las espinas como tú. Todo será más fácil. Cuando entiendas que hay cosas que yo no entiendo. Y si me enseñas también aprendo. Cuando cambiemos al fin, al final del cuento. Cuando mi brisa y mis arenas no te dañen los ojos. Cuando queráis abrir los cerrojos. Y a gris de tu paciencia se le antojen mis colores. Cuando entiendas que hay cosas que yo no entiendo. Y si me enseñas también aprendo. Cuando cambiemos al fin, al final del cuento.